Vamos a ver las sustancias que hacen aumento en el intervalo QT del electrocardiograma. Recordemos que un electrocardiograma tiene PQRST. El intervalo QT va desde que empieza la Q hasta que termina la T. Este es el intervalo QT. Ahora los medicamentos o sustancias, porque nada más voy a hablar de medicamentos, los que nos aumentan el intervalo QT, esto vamos a decir que es igual a la arritmia de torsades de punts, que son puntas torcidas. Esta es una arritmia en donde nada más se ven los complejos QRST y no se ven así de bonitos, sino que se ve como así, y luego baja y luego vuelve a subir, y baja y así. Son como QRSTs ondulantes, que a veces se dice que es como si tomáramos una tira de papel y la dobláramos, pero bueno. Esto nada más es para explicar qué es torsades de punts. Esta es una arritmia fatal en donde el paciente gliteal se puede morir, y esto se da cuando el intervalo QT está alargado. Ahora vamos a ver qué medicamentos nos dan intervalo QT alargado. La anemotecnia es A, B, C, D, E. Ahora voy a agregar uno porque esto nada más es medicamentos, pero voy a agregar otro dato importante, entonces vamos a agregar a la K. A, entonces A son de antiarrítmicos. Antiarrítmicos, recordemos que los antiarrítmicos tenemos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y recordemos que la clase 1 se divide en clase 1A, clase 1B y clase 1C. Aquí estamos hablando de los antiarrítmicos, clase 1A y clase 1C, generalmente. Pero la más importante es clase 1C. ¿Qué más? Vamos a tener los antibióticos. Entonces, antibióticos. Estos son, por ejemplo, los macrólidos. Los, las C, esto es de antipsicóticos. Entonces, antipsicóticos pues se escribe con S, pero como suena igual a S y la C, pues le pongo C. Entonces, antipsicóticos, como es, por ejemplo, ciprasidona. La D son de, bueno, dos cosas. Una, puede ser como antieméticos, antieméticos, en donde tenemos, por ejemplo, los blocadores de los receptores de dopamina, los blocadores de los receptores de dopamina, que es metoclopramida, o, por ejemplo, blocadores de los receptores de serotonina, como es de serotonina, como es ondancetron, ondancetron, y aquí este, era metoclopramida. Aquí la D son de antidepresivos o de ondancetron. Entonces, D, de ondancetron, o de antidepresivos, como, por ejemplo, los tricíclicos antidepresivos. Y la K, esto va a ser de el potasio. El potasio, si tenemos aumento, aumento del potasio, esto nos alarga el QT. Y vamos a agregar aquí en la K, de antipsicóticos, vamos a agregar al calcio. Si tenemos disminución del calcio, nos da aumento de QT. Entonces, los medicamentos que dan aumento de QT, aumento o alargamiento del intervalo QT, preescuentro a que el paciente tenga la arritmia de torsales de ponte, que es una arritmia fatal. Siempre que vemos un paciente que tiene QT alargado, pensamos o que es congénito, o en cualquiera de esta lista. Ya sea que tenga disminución, disminución de la concentración de calcio, o que tenga aumento de la concentración de potasio. Esto sería, pues, la normalidad de los electrolitos. O, ahora sí, vamos con los medicamentos antirrítmicos, clase 1A, clase 1C, y aquí también la clase 3, que estos son bloqueadores, estos son bloqueadores de canales de potasio, estos son bloqueadores de canales, de canales de sodio. Pero bueno, clase 1A, clase 1C, y clase 3, clase 3. Aquí más importante es el antirrítmico de la clase 1A, que es, por ejemplo, brocainamida, y de la clase 3, puede ser, por ejemplo, sotalol, que también es un beta bloqueador, pero pertenece a la clase 3, sotalol, opuesto, por ejemplo, a amiodarona. Amiodarona. Pero bueno, y la clase 1C también, pero más importante, los que hay que aprendernos, de antirrítmicos que producen aumento del intervalo QT, es bloqueadores de los canales de natrium, clase 1A, como brocainamida, o los bloqueadores de los canales de potasio, que es como sotalol o amiodarona, o tenemos, bueno, hay otros, pero los más importantes es sotalol, y amiodarona. Los antibióticos, que es un macrólido, por ejemplo, a un paciente que le vamos a dar, digamos, un paciente que tiene infección con micoplasma, con micoplasma neumonía, le vamos a dar un macrólido. Entonces, hay que pensar, que si viene un paciente con arritmia de torsadete quants, y fue tratado hace una semana, con un medicamento para, porque tuvo una neumonía típica, que es lo que produce micoplasma neumonía, vamos a pensar, que puede ser que la razón, por la que tiene aumento del QT, por la que tiene aumentado el QT, o alargado el QT, va a ser porque le dieron un macrólido. Los antipsicóticos, como ciprasidona, o aquí la K, la C, también nos recuerda a la normalidad del calcio. Antidepresivos, como los testíclicos antidepresivos, y aquí la D, también nos acordamos de ondacentrón, que ya cae en la siguiente letra de la neumotecnia, que son los antieméticos, antieméticos, como son los receptores de, los blocadores de los receptores de dopamina, que es, por ejemplo, metoglopramida, o los antagonistas de los receptores de serotonina, como es ondacentrón. Esos se dan, generalmente, son antieméticos, por ejemplo, para el paciente que se le dio quimioterapia, quimioterapia, o para el paciente después de una cirugía. Generalmente se empieza con ondacentrón, y así nos sirve, se le da metoglopramida. Y ya, la calidad de la normalidad es en el potasio. Ahora, aquí hay que recordar que la normalidad del potasio, que da aumento del intervalo QT, es aumento de potasio, y la normalidad del calcio, que da aumento del intervalo QT, es disminución de calcio. Te veo en el siguiente video.